primero que nada vamos a hacer una prueba de vídeo pero primero vamos a checar esto para que a nosotros no nos aparezca que no puedes manejar y ver vídeos al mismo tiempo aquí en break settings se le tiene que poner en cerrar porque si lo dejamos así en abrir vamos a hacer la prueba vamos a abrir un vídeo para que vean lo que sucede abrimos el vídeo y nos da esa advertencia no nos deja ver el vídeo y así va a estar saltando esa imagen bueno entonces lo que vamos a hacer nosotros es dejarla en cerrar break settings cerrar entonces ya no nos saltará esa pantalla y ya podemos ver el vídeo o los vídeos sin ningún problema mientras estemos manejando claro que lo más lo más sensato es no estar viendo los vídeos cuando manejas pero tus tus pasajeros pues si los van a poder ver